Si estás decidida a achicarte, un solo trago tendrás que tomarte Con la puertecita podrás pasar y al conejo alcanzarás Y junto a la reina te llevarás No hay nada en el mundo que yo más quiera que ser minúscula como una moneda Pero no puedo ser atropellada y tragarme algo sin mirar nada Pues puedo morir envenenada No soy veneno ni quiero engañarte, esto con un trago puedo probarte Antes de arriesgarme quiero revisar que no diga veneno en ningún lugar Bébeme, bébeme No es sopa ni carave Bébeme, bébeme Y huele muy bien Bébeme, bébeme Tiene gusto a torta de cerezas mezclada con flan Pollo relleno, caramelos, tostadas con manteca, chocolate y pastel Bébeme, bébeme Este preparado logra hacer que quien se lo beba pueda parecer Como una amiga o un alfiler Cómeme, cómeme Yo sé cómo me harás crecer Para que pueda la llave obtener Ya que en la mesa la olvidé Cómeme, cómeme Y así lo podrás saber Está bien, lo intentaré Cómeme, cómeme Cómeme, cómeme 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 Gracias.